hola hola mis queridos dibujantes cómo están espero que muy muy bien bueno el día de hoy traemos por aquí un dibujito de un pony que fue solicitud de un niño arundel se llama el seguidorcito que tenemos muchas gracias por la sugerencia y por la petición y pues aquí ya le vamos dando forma a la cabecita del pony los ponen como bien saben pues son caballitos pequeños y quise dibujarlo así como un poquito kawaii algo caricaturesco que le hicimos por allí el ojito y ahora estamos con las orejas ya muy bien por allí el cabello que tiene en la cabeza una especie de copete o bollina allí ok muchas gracias a todos por su buenos comentarios por su buenos deseos poco a poco va creciendo nuestra familia de entusiastas del dibujo entusiastas del lápiz como quieren llamarlo apasionados por el dibujo los que nos encanta dibujar los que nos encanta este maravilloso arte ya de reflejar con nuestro lápiz lo que vemos en la naturaleza de nuestro alrededor bueno ya por allí le dibujamos el cabello que tiene el pony ahora vamos vamos con las patitas las patitas tienen unos ensanchamientos en las coyunturas en las como se llaman las articulaciones y por eso se hacen así es un dibujo como entre realista y y caricatura ya un promedio allí muy bien ya están las patitas delanteras con las respectivas pezuñas los bonitos son algo rechoncho el cuerpito es como redondito y corto de por si un caballito pequeño mide y entonces pues eso tratamos de reflejarlo aquí en este pequeño y corto dibujito espero a donde el que lo practique y disculpe la tardanza que no ha respondido antes a su petición aquí estamos cumpliendo las dos patitas traseras listas con sus respectivas pezuñas también con cascos y quedaría faltando solo la colita ya y con la colita daríamos por terminado este corto tutorial espero que le haya gustado y que lo estén practicando en casa muchas gracias por llegar hasta aquí que dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chao